¡Suscríbete al canal! Pero estaré poniendo por aquí, como lo hice algo o lo hice otra vez, pero estaré poniendo como que care bears, trolls y así para que vean este que video es. Así que pues vamos a empezar porque encontré cosas muy padres, andan mosquitos, así que si los ven, I'm sorry, estoy afuera como les digo. Pero bueno pues así que empecemos. Hola mis amos y bueno pues hoy vengo con otro video más y este video es de My Little Pony. Y fui al tianguis y encontré varios, varias cosas y entre ellas encontré este case de My Little Pony. Vean, estaba encantado pero dije yo, no importa, me lo voy a llevar porque dentro realmente trae ponies. Vean, es así. Y vean eso, realmente traían los ponies adentro. Cuando lo abrí la cajita pues dije la voy a abrir a ver qué tal. Y cuando la voy abriendo, cuál fue mi sorpresa que trae ponies y trae accesorios. Así que bueno pues vamos a estar viendo absolutamente todo lo que trae aquí adentro. Que son varias cositas, así que bueno pues empecemos. Y yo creo que la voy a poner así para acá para ir sacando. Y voy a empezar de este lado para que así ya poder irla quitando. Ok, así, la dejamos así. Ok, lo primero es esto que es este My Little Pony. Estos son My Little Pony antiguos de los ochentas. Y vean, este trae sus zapatos y trae este vestido súper súper coqueto. Me encanta su cabello. Ella es de esas que son así como terciopeladas. Vean, es así. Está precioso. Me encanta el vestido, me encanta, me encanta. Realmente estoy fascinada con los zapatos y el vestido. Está bien bonita, vean eso. Entonces sí, trae un poquito de daño aquí en su carita. Pero pues no importa, el cabello le cubre. Y aparte ya con la ropa y los accesorios pues está súper súper bien. So, es ella. Y el siguiente es este. Vean este qué bonito. Este trae como una, qué será eso, una abejita, algo así. Y vean, trae su cabello así como súper chinito. Trae este, es así en amarillo. Él es azul y trae sus alitas. Vean, trae alitas así como de mariposa. Súper bonitas. Y me encanta porque he encontrado ponies de este tipo y normalmente no traen las alitas. Y este sí las trae. Entonces se me hizo muy padre que aún trae sus alitas. Y este es como un hermanito de los ponies. Se llama It's a Baby. Entonces está bien bonito. Es como uno de los hermanitos. Y también viene este. Y vean, este trae una pelotita acá. Es amarillo con una pelotita. Y es así como un Pegasus. Trae alitas. Y vean, trae un dientito. Está bien bonito este también. Este me encanta porque trae el dientito ahí de fuera. Se me hace un detalle súper lindo. Igual este es de los ochentas. Les digo que son antiguos estos. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Y bueno, el siguiente es este. Y este. Este sí tiene manchita. Tiene manchita acá. Tiene manchita acá. Pero bueno, está bonito. Vean, este es de los que cierran los ojitos. Así. Cierra sus ojitos. Bueno, no se lo cansen a ver. Cierra sus ojitos. El color de cabello me encanta. Así es súper neón. Y vean, trae unos lentes de sol acá. Está súper padre este. Trae su cutie mark. Son lentes de sol. Y pues el color. Wow. El color está increíble en este. Me encanta. Eso es este. Este es de los que les dicen que tiene los Betty Eyes. Y vean, encontré este otro. Bueno, también venía este otro más bien. Y este viene siendo uno de los caballitos de mar. Vean eso. Viene un caballito de mar. Y esos son bastante difíciles de encontrar. Esos normalmente no se encuentran. Es muy, muy difícil encontrarlos. Y pues qué padre que me salió este. Entonces, bueno. Voy a dar a limpiarlos todavía. Porque si bien, vean, sucios. Pero pues está bien bonito. Me encantó. Súper cute. Vamos a ponerlo este aquí porque ese no se va a quedar parado, obviamente. No tiene pies. Pero vamos a ponerlo aquí. Y vienen estos que vienen siendo los gemelitos. Y bueno, yo creo que se los muestro juntos porque son las gemelitas. Y vean, vienen con su ropita como que su batita. Y esta batita, si se la quitamos, pues son unos ponis. Ahí lo pueden ver. Vean. Es así. Este trae un Humpty Dumpty. Son unos bebecitos. Estos son más chiquitos que estos. Si podrán ver, se supone que son unos bebecitos. Esos son como los hermanitos. Y esos ya son como los bebecitos. Por eso están así como que más chiquitos y más gorditos. Pero vean qué bonitos. Están preciosos. Entonces, este. Que tiene su cabellito en amarillo. Y bueno, trae su batita. Se lo voy a poner su batita. Vean, ahí está. Y este otro tiene el cabello. Es muy parecido. Como ven, la cara, los colores. Lo único que este tiene es su cabellito blanco. Pero igual trae el mismo Cutie Mark. So, ellos suponen que son gemelos. Vean, traen el mismo Cutie Mark. Todo es exactamente igual, con excepción al cabello. Entonces, sí. Ellos se suponen que son gemelos. Gemelas o gemelos. No sé. No sé si son niños o niños. Pero son bien bonitos. Son esos dos bebecitos. Y vienen estos para que se mesan. Vean eso. Vienen los... Como unas mecedoras para ellos. Viene... Son dos como caracoles. Y viene uno en rosa y uno en morado. Y bueno, estos los puedes subir para que se mesan los ponis. Sí, los pones así y el poni se puede meser. Aunque bueno, con los... Se queda, a ver. Ahí está. Vean. Entonces, se supone que para eso son. Para que ellos se mesan. Entonces, viene uno para cada uno. Y se me hizo bien padre. Nunca había encontrado de estos. Entonces, se me hizo padrísimo haberlos encontrado. Sí, son preciosos. Entonces, vienen estos dos y los para esos dos. Y lo último que viene es este que viene siendo la cunita para ellos. Y esta realmente es una cunita original para ellos. Y pues estos los podías meter así. Tienen su propia cunita. Miren qué presosos son. Están súper lindos. Me encanta, me encanta. Esta está muy bonita. Y de hecho, esta se puede desarmar y así. Pero, pues sí, es una cunita. Súper cute. Pero sí, eso fue lo que encontré en esta ocasión. La verdad es que creo que me fue súper bien. Encontré pues cosas muy padres. Les digo, venía el case y venía pues con los ponis, con los accesorios. Entonces, pues se me hizo muy, muy padre haber encontrado este, todos estos, esta cajita de ponis. Creo que estuvo súper, súper bien. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no olvides de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.